Salió la luna Que se vaya el sol Los hijos de la tierra en el bosque Búscalos Bajo la luna Suena un tambor Caboclo en la mata Escucha mamá Ya llegó Latino llegue Latino llegue Latino llegue Escucha mamá Ya llegó Latino llegue Latino llegue Latino llegue Escucha mamá Ya llegó Bien roja me llama Roja indígena soy Mi bandera pan africana Siempre a donde voy Con sangre europea Sangre africana Sangre latina Mi hermano latino americana Latino llegue Latino llegue Latino llegue Escucha mamá Ya llegó Latino llegue Latino llegue Latino llegue Escucha mamá Ya llegó Ya llegaron los chamanes en capuzo amazónico Traigo a mis ancestros De orgullo lógico Buscando un guagán y yoruba Mi izquierda y la tata más a la mar No llores mamá Tú me diste el valor De enfrentarme a esta perra vida Con fin dios No llores mamá Tú me diste el valor De enfrentarme a esta perra vida Con fin dios Latino llegue Latino llegue Latino llegue Escucha mamá Subtitulado por Jnkoil